Hey, lock, ya le, ya le, ya le, ya le Buscan mané, 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 mané Hey, lock, ya le, ya le, ya le, ya le Queman mané No me creas a mí, dicen por ahí Que ella es facilita y que le gusta el popurrí Es para surfera adicta al party Le encanta la taquilla, la gavilla y el weed No me creas a mí, dicen por ahí Que ella es facilite, que le gusta el popurrí Es farandulera, aquí está el party Solo sé que bailando deja mucho que decir Porque esa chica bombea, bombea, bombea Bombea, bombea, bombea y bombea Y se rumora, se comenta Date cuenta que la gente inventa Pero aparentemente de menta Se pone la menta cuando se calienta Primero el rookie, robó la cookie Pegó y rodó en su moto Suzuki Peguito el Bantam, porque le encantan Lo mané con letra y quedó con Fanta Martín Machore, sí señores Le hizo una dupla junto a Eddie Love Hay una foto en Instagram Bien su cusucu junto a Aldo Ranz Yo no lo afirmo, ni lo confirmo Yo solo repito para divertirnos Que la muchacha lleva una racha Aquí en el Boise y el Boise y la IAM No me creas a mí, dicen por ahí Que ella es facilita y que le gusta el popurrí Es farandulera, adicta al party Le encanta la taquilla, la gavilla y el Wii No me creas a mí, dicen por ahí Que ella es facilita y que le gusta el popurrí Es farandulera, adicta al party Solo sé que bailando deja mucho que decir Hice rumor a que la chori tuvo con Duboski Y el compa la dejó por loca y por junkie Se fue para Mexique, no buscaba sex Pero al final resulta que Flex es el next No me creas a mí, pero dicen por ahí Que tuvo con Robinho y Baby Wally Porque le gusta el pariseo, nunca pone pero Por eso lo regueira, la llevaron pa' suero Quedó siendo Miss de la tuna del PH Pa' que Japanista Corona le remache Luego Miss Tazai, ¿cómo va tu side? Dijo tú eres Rakataka, esa es la que hay Pero la fulana sabe mucho pana Y quedó Yeyes y ando con Joey Montana Pitiqui al Rock, Pitiqui al Nox Empieza con esta y termina con Fox Porque esa chica bombea, bombea, bombea Bombea, bombea, bombea y bombea Bombea, 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 bombea Bombea, bombea y bombea No me creas a mí Pero dicen por ahí que fue mujer de Red Dead To mi rilito viking a mí Tú no me creas pero dicen que el comando tiburón Le hizo un redoblón pa' mí Que están haciendo malta Nombraron a Mr. Junior y Original Fat pa' mí Que le envidian bastante Hablaron de Sencillo, Plaster y el Almirante Este pity way le dicen Gentleman ¿Dónde están los verdaderos X-Men? Junto damos vida un nuevo espécimen Que el Coyote denomina Rosca L-Men Este pity way le dicen Gentleman ¿Dónde están los verdaderos X-Men? No, no Junto damos vida un nuevo espécimen Que el Coyote denomina Rosca L-Men De una blanda de 2016 El Coyote denomina Pストra El Coyote denomina Rosca Lleite No se quiten Si no te quedan 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 A ver si no te quedan Si no te quedan Si no te quedan Gracias.